Domingo 25 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a alambar de las ciegas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abrán. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos. Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abrán y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abrán, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abrán le contestó, hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, Padre Abrán, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les adviertan y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abrán le dijo, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, no, Padre Abrán, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Habrán repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Con la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro, Jesús enseña que las riquezas materiales, acumuladas de manera egoísta sin compartirlas con los necesitados, son pasajeras e inútiles cuando no están al servicio de la vida y la dignidad de las personas. Lucas nos presenta a un rico que olvida las obras de misericordia y por eso acaba mal. La parábola se centra en el rico porque se dirige a los ricos. El rico vivía entre banquetes, vive como si... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sanche número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. No existirá Dios, es un hombre de corazón duro, indiferente al sufrimiento de los demás. No nos dice que le hizo daño a Lázaro. Su único pecado fue de omisión, se olvidó del pobre. Los ricos son hombres que viven de espaldas a Dios, porque han vuelto la espalda al prójimo, han caído en la esclavitud del dinero, rechazan sus planes de amor y de fraternidad de Dios, acumulan la riqueza de la humanidad y gastan sin importales, que se hundan los pueblos y se agonizan los pobres. Viven tan indiferentes que no dan cuenta de que son ellos la causa de muchos males de la humanidad. El rico por su injusticia engendra delincuencia, marginación, hambre, la falta de trabajo, presión, etc. Los ricos, los que lo tienen todo y solo piensan en sí mismo, por muchas palabras que oigan o milagros que vean, tienen el corazón tan endurecido que son incapaces de cambiar. El rico insiste, dice el texto, se preocupa de sus hermanos, también ricos. Parece indicar que él ha llegado a esa situación por ignorancia. Abraham le recuerda que sus hermanos deben escuchar a Moisés y a los profetas, pero el amor y la fe deben concretarse en obras o ahora y aquí. El Papa Pablo VI en la encíclica popular, por un progreso, decía, la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.